En dos meses, Mariana Pajón cambiará de estado civil. Desde el pasado 14 de febrero, Día de los Enamorados, la biciclosista aceptó ir al altar con el francés Vincent Perluar. La pedida de mano a Lotte Riffel, que siempre fue mi sueño, y ya todos estos planes han sido muy emocionantes para las dos familias, su amor por Colombia también, el quererse quedar aquí, es muy especial. La pasión por el BMX y el amor los unió. Antes de los Juegos Olímpicos de Londres yo dije, no, me quedé tía, yo estoy para mí, estoy para mi deporte, pero después vi la posibilidad de conocer a alguien increíble, porque él es una persona completa, perfecta para mí. Hacemos el deporte, nos gustan las mismas cosas, es mi mejor amigo. La meta de la medallista olímpica es tener una familia con el hombre que irá al altar. Es un año en el que yo decidí, quiero tiempo para mí, para mi familia, para mi novio. Es un momento muy especial, una etapa que le habíamos vivido a Vincent y yo juntos, muy, muy bonita, y ya tenemos todo listo para diciembre. Y de la mano, juntos experimentan esta carrera en la que compiten contra el tiempo. Es muy raro que un hombre esté tan metido, pero él ha estado involucrado en toda la parte de decoración, hasta la mínima flora, él ha estado ahí también escogiéndola junto a mí. El día del matrimonio los novios experimentarán una adrenalina distinta a la de las pistas de competencia. En el matrimonio que no hayan bicicletas, que estemos nosotros, como Mariana sin casco, Vincent sin casco, los dos hacemos BMX, los dos estamos a las carreras todo el tiempo, así que queremos algo calmado, algo muy especial. Va a ser mágico porque, pero bueno, nadie me se imagina con vestido blanco, es un momento de mucha energía, un momento en el que nosotros nos sumamos mucho, somos una pareja muy especial y yo sé que va a ser como la unión definitiva, para mí es muy importante, sobre todo por la iglesia, decir, sí, vamos juntos por el resto de la vida.